Hola, estamos aquí en Mario Kart 8, de Luz, online, vamos a jugar con Morton, me apetece, vamos a ir en este kart mismamente, no está mal, las ruedas, vamos con estas, y nada, yo elegí el barranco goloso, o va a salir el castillo de Bowser, esperemos que el barranco goloso, por favor, me apetece, y vamos a ver que tal, bien, barranco goloso, ti, 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 vale, tenemos 4200 puntos, ahí estamos, fuertes, solo nos supera el alemán, y bueno, uno de estas, no, el alemán solo nos superaba, mirad las galletitas ahí, saltando, vale, vamos a darle, a ver que tal se nos da, entonces, el objeto es mío, la pista es mía también, no quiero perder la concha, la verdad, quiero seguir con ella, eh, por aquí, voy a ir con el plátano del tío este, uy, no me he comido el plátano, de milagro, vale, he conseguido el objeto y puedo hacer el atajo, hice la buzina por si me daban, por otra cosa, por seguridad, no quería perder ahí nada, vale, se lo puedo tirar al primero, es el Luigi, va muy lejos de mí, no sé si tiene protección, vamos a jugarla, esa ha ido por el otro lado, vale, de momento vamos a tirarlo, a ver si le pillamos, vale, le tenemos, aunque tiene una bocina, o sea, tiene la bocina para la concha azul, eh, el tío este, no le voy a pillar, si tiene la bocina para la concha azul, está complicado, el alemán es el que más puntos tenía, como yo, tengo que arriesgar, si quiero ganar, uy, he tirado el plátano para adelante, uh, no le pillo ahora, venga, más rápido, la voy a tirar ahí, a ver si le da, venga, venga, se la he liado al alemán, se la he liado, habéis visto como se la he liado, wow, lo he jugado perfecto, no sé si tiró la bocina antes, o no sé qué hizo, pero yo hice el atajo, tuve el turbo, y lo aproveché al máximo, wow, estuvo increíble, esta partida, le gané al, que tenía casi 6 mil puntos, el que más, brutal, el Morton, es la clave, para ganar, tiene furia y ganas, eh, Puerto Toad, o Mute City, la verdad es que las dos me gustan, pero Puerto Toad, vamos a darle, va, todo el mundo Puerto Toad, es que mola, y nada, la combinación, la verdad es que no está nada mal, la habéis visto, esta combinación, bueno, quizás le falta un poquito de manejo, pero va bien, a ver si eligen la gente esta, nosotros tenemos nuestra corona, bueno, a ver si sale Puerto Toad, no lo sé, yo espero que sí, si no, Mute City, Puerto Toad, o Mute City, por favor, Puerto Toad, eh, uff, casi toca el otro, eh, por los pelos, venga, a ver si podemos ganar otra vez, lo veo complicado, en este circuito, tengo un problema, que me suelo chocar, con los palos, del puente, y que necesitas turbos, en el último, tramo de la carrera, entonces hay que tener mucha suerte con los turbos, como yo en el barranco goloso antes, hay que, hay que saber, mira, el Luigi está cabreado conmigo, me estaba dando golpes, te has cabreado, eh, pues no la tomes conmigo, me voy a ir por arriba, joder, pero no me gusta ir por arriba por eso, porque también, me, me golpeo, este mapa, pierdo tiempo en eso, tengo que mejorar esa, parte, a ver, podía haber ido por arriba, pero yo quiero ir por aquí, vamos a coger monedas, si podemos, guau, me doy, malditos, voy fatal, voy fatal, hay que hacer esto, con atajos, me ha dado el maldito Luigi, o al quien fuera, es que por aquí abajo, sabéis el problema, que me doy con el, con el palo este, ¿veis? siempre, odio, vale, he robado tres turbos, nos debería guardar, vamos a ir por aquí, quiero evitar golpes innecesarios, no puede ser, no puede ser, no puedo fallar ahí, ha sido mi culpa, estoy jugando fatal, le he dado con las conchas al tío ese, es que ya me he cabreado, guau, ahí me da la estrella, el estrellado, bueno, a ver, la podemos liar en la última, solo tengo que hacerlo super bien, y si me voy por aquí, ¿me doy con los palos? no, no me doy con los palos, esa es la clave, ir por aquí, venga, tengo que arriesgar, todo o nada, no puede ser, no pueden dejar ahí una bomba, guau, esta está ahí teniendo toda la mala suerte de todo, y encima cometo errores mecánicos míos, estoy teniendo todo en contra, y yo también me lo estoy poniendo más complicado aún, estrella, ¿eh? ¡Venga! a todo el mundo, uno va con la bala, otro con la estrella, creo que he quedado séptimo, bueno, lo intenté gente, pero no se podía, cometí errores, mía culpa, podía haber quedado entre los tres primeros a lo mejor, en fin, lo dejamos aquí, nos vemos en otra, la verdad, no se puede,